Hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en este momento afuera de la estación del metro acá en Buenos Aires y como se acostumbra en este canal vamos a analizar, vamos a ver precios, vamos a ver velocidad entre otras muchas cosas y ustedes se preguntarán ¿por qué analizas tanto los metros? y es que lamentablemente donde yo vivo en Bogotá a pesar de que es capital no tenemos metro entonces para nosotros tener el metro es algo guau, algo que ojalá tengamos algún día así no sean nosotros sino nuestros hijos, nuestros nietos y pues bueno, espero tengan o hayan tenido un excelente día y para los que no nos conocen, nosotros somos Mira, esta es la tarjeta que se necesita para entrar al metro, le vamos a recargar 100 pesos que son como 8 mil pesos colombianos, como 3 dólares más o menos pues venga de acá, ponemos la tarjeta aquí en este aparato, le ponemos segundo el recargo ya que recargamos ya la primera vez y le metemos un dinero bueno, después de haber ya recargado y de mencionarles el recargo bueno, es que estamos en la estación Las Eras, saluda hola vamos a ir hasta Santa Fe, dijiste vamos a combinar con la línea de, pasa que tenemos que llegar a Reti ajá, porque nos vamos a ir a Tigre y debemos que hacer varias combinaciones, entonces la primera parada es ir a Santa Fe y para eso tenemos que agarrar hospitales para combinar con la tierra pero mira que ahorita que tú estás diciendo que querías tocar piano, ¿en muchas estaciones hay para tocar piano o temáticas culturales de ese tipo? no, o sea, por lo general hay varias temáticas en una estación que estés pero hay dos que yo tengo entendido que tienen piano esta y otra que tiene la línea de, que creo que era la que estamos en el viernes es que yo en vivo sí que tenía un mensaje que por favor toca algo así dice, un mensaje como motivando la cultura de la música aquí en Argentina es que pasa pero vamos a conocer el metro ya lo conocí pero se los quiero mostrar les va a gustar, de verdad me parece muy haciado más haciado que el de México y más haciado que el de México está una vida llega súper rápido a cualquier parte oye sí es increíble, aquel día teníamos que ir desde un extremo de la ciudad al otro extremo fueron como 20 minutos exacto, 20 minutos llegamos de extremo a extremo a la ciudad en 20 minutos que sorprendido porque en Bogotá de extremo a extremo son como dos horas es muy lejos, es muy lejos y solo tuvimos que hacer dos transportes vamos a buscar, vamos a estar desde el metro, ojalá llegue rápido que obviamente va a llegar y espero les guste el metro se demoró como dos, tres minutos vieron, vieron, vieron va vacío y que es gratis o toca subir? es gratis pero toca registrarse? no, ahí simplemente te va a mandar y le vas a aceptar le vas a conectarte y ahí ya tienes y ahí ya te marcan si vieron y tengo algún tiempo de límite con esa? pues la verdad es que solo lo puedes usar mientras estás en la estación porque abajo en el subte si no te llega la estación el metro está súper vacío y puedo mostrarles a profundidad exactamente que es lo que hay en cada estación y miren lo que exactamente en este momento estoy viviendo y es unas escaleras de colores mirenlo miren miren la ciudad de méxico mueve 4.6 es increíble la cantidad de personas que pueden llegar a mover un transporte público y que día cogimos el metro y íbamos en hora pico y mi amiga que vivía acá yo le pregunté que si está en hora pico y me dijo si y no iba tan lleno a comparación de otros países que he estado en el transporte público es así uno siente la otra cara la otra persona sí hemos cogido ya 3 metros porque vamos para Tigres entonces para ir a Tigres hay que coger no, de donde estábamos de donde estábamos había que coger 3 o sea, había que hacer 2 transbordos y y eso es coger un tren sí, ya vamos a coger el tren mira, ahí viene el metro yo creo que ese era el fin del mundo y me encantó la estación yo había venido pero no me acordaba muy 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 bien el año pasado el año pasado les quedo del puto venga pero ya salimos del metro ya que para ir a Tigres toca coger metro y tren entonces vamos a ver cuánto cuesta no sabe de dónde dice cuánto cuesta bueno ahorita preguntamos y ya les digo cuánto cuesta como les dije al comienzo del video todo el transporte público como en todas las ciudades ya no toca correr se maneja con tarjeta esta es la tarjeta de acá como les dije al comienzo del video se llama SUBE ahí es esa es la tarjeta donde se monta el colectivo el bondi se le dice acá el bus, el metro, el tren alguna otra cosa se usa con el SUBE no, solo eso este es el tren que nos montamos este es el tren que nos vamos a montar y se retira pero ahorita sale Tigre vamos para Tigre es super grande pero miren la estación que cosa tan bella la camina si quiere sentarte la camina si quiere sentarte así? de verdad es así de lleno? no, no vamos adelante cuantos se demora mas de una hora? tu dices? había callecillas mas adelante? ah mira que es cierto todo por sentarnos de allá entramos tengo que averiguar cuantos que cuestan entonces estamos super bonito si ese es el tren no recuerdo que fuera así de verdad al remuerarlos ya están muy bien creo que si los cambiaron igual desde que yo llegué están así yo vine hace seis seis años yo vine hace dieciséis tenias control en el tren bueno tengo que averiguar cuanto se costó el tren y se los pongo se los había puesto aquí en la pantalla te voy a estar poniendo cuanto costó? es que es una hora hasta Tigre pero bueno va a valer la pena bueno ya llegamos a nuestro destino aquí a Tigre pueden creer que estuvimos una hora en el tren en el metro osea para ustedes habrán sido dos segundos pero nosotros fue una hora me puse a pensar ahorita en el metro y como hace el gobierno argentino para comunicar a tan largas distancias a tan barato precio porque nos costó 13 13 el boleto y ahorita toca pagar otros 13 de salida y estoy hablando con mi amiga y es que me dijo que lo hacen como por control entonces sale alrededor de unos 27 pesos menos de un dólar y más de una hora en el metro me gustó bastante es un tren en el tren me gustó bastante el mismo tren que llegamos salen 10 minutos de vuelta donde estábamos es no parar llegamos a Tigres voy a empezar a hacer el otro video si no lo han visto busquenlo en el canal que lo abré lo abré ya subió espero les haya gustado el video no se les olvide suscribirse darle me gusta y no se les olvide que nosotros somos aprovechemos долго que Gracias.